¡Vamos! ¡Fight! ¡Vamos! ¡Puro sape! ¡Puro sape! Porque tú no te corras hermano, tú te corras pa' allá ¡Puro sape! ¡Sape! ¡Esta es terapia de regalo! ¡Puro sape! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pase pero! ¡Pakeado versus Darcy! ¡Wassup! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Pacquiao vs. Darcy Pacquiao, Pacquiao Desbame en la ganta De 1 ¡Puta! ¡Pacquiao! ¡Uno! ¡Pacquiao! ¡Darcy se recupera! Acuadrinato no, acuadrinato no ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pacquiao! ¡Pacquiao, viene Pacquiao! Se recupera rápidamente ¡Pacquiao! De playera roja ¡Darcyn! ¡Darcyn! ¡Color hueso! Le tiran un vergazo a Darcyn ¡Darcyn no sabe que hacer! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Darcyn uno, uno! ¡Darcyn uno, uno! lo cuadrila lo arrincona viene Darcyn tira para arriba se recupera Darcyn ahora si pura bofetada pura bofetada uno, dos uno, uno uno, uno, uno bofetada dale 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 uno ahora si uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve round knockout por piernas knockout técnico otro round three round three se da en la mano como todo un deportista round three round three fight round three fight siguiente jorros ¡ifuena! 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 Le quebraron a tu madre, le pegaron a Pacquiao Le pegaron a Pacquiao, usted es Dalsin, le pegó a Pacquiao ¿Hay alguien mas quiere empezar a compartir? No, 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 no Gracias por ver el video.